Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con esta jornada. Bueno, desde ya para mí es un gusto enorme poder haber organizado esta jornada. Esto fue una iniciativa de la Asociación de Prestadores de Diálisis Transplante. Tiene el apoyo y el auspicio de muchas de las instituciones que nos dedicamos a la prevención de la enfermedad renal y a la investigación clínica. Así que bueno, creo que para nosotros es un gran honor compartirlo con amigos porque la verdad que venir a Río Cuarto es muy lindo. Hay mucha gente amiga y conocida. Así que desde ya les damos la bienvenida. La estructura de las jornadas fue un poco dándole participación a muchos de los nefrologos locales que son de muy buen nivel y realmente estamos en contacto permanente. En primer lugar va a hablar el doctor Matías Vina del Instituto de Urología y Nefrología de Río Cuarto. Sobre todo de la clasificación y la determinación de las fórmulas que hoy en día para los clínicos es sumamente importante. Luego va a seguir el doctor Juan Manuel Abascal, que va a hablar de la utilidad de la albuminuria, de la proteinuria, cómo medirla y las implicancias clínicas de la enfermedad renal crónica. Luego de eso yo les voy a comentar el programa de prevención que tiene la asociación ya hace muchos años, el programa de salud renal, y un poco invitándolos a todos a participar activamente en ese programa. Queremos que de esta reunión salgan los referentes que nosotros necesitamos de este recuerdo. Un poco que el origen de esta jornada fue ese, promocionar el programa de salud renal y tratar de darle un mayor impacto en toda la población. Necesitamos que más gente se involucre en este tema, así que queremos que espontáneamente o no salgan los referentes de acá de Río Cuarto para el manejo de la salud renal. Y por último, cierra el doctor Boni, que es un exquisito como docente, así que seguramente nos va a deleitar con un caso clínico. Qué pareció, pero me haces Rafa. Bueno, hay que darle el lugar que ocupa el doctor, que lo hemos invitado para participar de esta jornada, que también es un amigo permanente de la asociación y participa y él mismo nos invita a jornadas locales. Así que damos la bienvenida a todos, espero que lo disfruten y arrancamos con el doctor Boni. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a arrancar con el tema de enfermedad renal crónica, de cómo clasificarla y las formas de determinar el filtrado glomerular. Bueno, primero definiendo lo que es enfermedad renal crónica, como todos saben, es el daño estructural o funcional que dura más de tres meses, definido ya sea por una alteración del filtrado glomerular, un sedimento urinario activo, proteinuria o alteraciones en lo que son las imágenes. Por ejemplo, la poliquistosis, ¿cierto? ¿Por qué es importante hablar de enfermedad renal crónica, del diagnóstico y la prevención? Porque es un problema de salud pública, porque tiene una incidencia anual en aumento, porque se ha duplicado la prevalencia en la última década y porque tenemos, estos son datos sacados del INGUCAI del 2015, de 28.788 pacientes hasta ese momento en terapia de reemplazo renal y eso conlleva un gasto de 2.000 millones al año para la salud pública. Mientras que nosotros tenemos un paciente en estadio 5 de enfermedad renal, es decir, el paciente que vemos nosotros en diálisis, tenemos 100 pacientes que están en los estadios 2, 3 y 4 de enfermedad renal crónica. Por cada, este dato es interesante, que por cada diabético que se diagnostica se pierde uno, por cada hipertenso perdemos 3 y por cada enfermo renal crónico que diagnosticamos perdemos 50. Este es un gráfico de mortalidad, de mortalidad por cualquier causa en los diferentes estadios de enfermedad renal. Y este gráfico, en gris, se ve lo que es la llegada, la posibilidad de un paciente en estadio 2, 3 y 4 de llegar a trasplante o terapia de sustitución renal y en negro ven la chance de mortalidad que tiene este paciente. Si ven la mortalidad que hay en los estadios 2, 3 y 4, supera ampliamente la posibilidad de que ese paciente llegue a diálisis o con un trasplante renal. El número de pacientes fue bastante elevado, estudiado 1.700, 11.000 y en esta corte 777 pacientes. Este gráfico me pareció interesante, es de una publicación de la Kinder International del 2003 y es para establecer el riesgo de muerte que tiene un paciente diabético sin nefropatía del 1.4% y a medida que progresa la enfermedad renal crónica pasando por microalbuminuria, macroalbuminuria y llegando a la terapia de reemplazo renal es exponencial el riesgo que tiene este paciente de muerte por cualquier causa. Bueno, este es un gráfico que compara el riesgo cardiovascular que es la causa más importante de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica y la compara con otras causas, con otros factores de riesgo habituales en lo que es enfermedad cardiovascular. El sexo, la edad, el tabaquismo y si ven, el tener un aumento de la creatinina plasmática mayor a 1.7% tiene más riesgo cardiovascular incluso que el paciente que ya ha tenido una enfermedad coronaria previa. Más que un diabético, o sea que lo que es enfermedad renal crónica aporta un riesgo cardiovascular más alto que las patologías conocidas que producen muerte cardiovascular. Bueno, ¿por qué hay que valorar la función renal? Para poder diagnosticar y estadificar la enfermedad renal crónica, para estratificar grupos de riesgo, para implementar medidas de prevención y o tratamiento y fundamentalmente para derivar en forma temprana al nefrol. Bueno, esta es una tabla de la clasificación de enfermedad renal crónica de la guía CADIGO del 2012, donde se pone por un lado el grado teniendo en cuenta lo que es filtrado glomerular, desde el grado 1 hasta el 5, y lo que agregaron acá es el tema de la proteínuria. Bueno, en rojo está en los que tienen más riesgo, y acá si ven, o sea, las guías se han tomado la molestia de ponernos cuándo hay que derivar al nefrólogo. A mí me pareció que esta tabla es poco clara en el sentido de cuándo derivar al nefrólogo. Hay que tener en cuenta ciertas cosas, o sea, no solamente el filtrado, no solamente la gluminuria. Es importante acá destacar que un paciente que tiene filtrado o calculado normal y tiene una proteínuria por alrededor de 300 miligramos ya es de derivación. Y acá depende, depende porque hay pacientes que a lo mejor están estables, uno los puede monitorear en atención primaria, pero hay que ver cuáles son los cambios, cuál es la progresión de la enfermedad. Por eso en el siguiente gráfico, esto es sacado en la Sociedad Española de Nefrología, de cuándo derivar al nefrólogo. O sea, son algunas pautas básicas. En cualquier deterioro agudo de la función renal hay que derivar al nefrólogo. Filtrado de menos de 30, también es condición para derivar al nefrólogo, ya que este paciente probablemente ya hay que empezar a prepararlo o para un trasplante renal, en el mejor de los casos, o preparar el acceso vascular para que el paciente entre en diálisis o en diálisis peritoneal, dependiendo de lo que uno elige. Bueno, después teniendo en cuenta la proteinuria, el paciente que tiene una proteinuria sostenido, ya sea por albuminuria o por índice de proteinuria creatininuria mayor a 500 miligramos, también es condición de derivar al nefrólogo. El paciente que ya está diagnosticado de enfermedad renal crónica y tiene un descenso del filtrado mayor a 5 mililitros minuto en un año o que pasa de un estadio 3A a un 3B o de un 3B a un 4, también es condición ya de derivar el paciente al nefrólogo. La microhematuria no es justificada por otra causa, es decir, por causas urológicas con un sedimento de más de 20 matíes por campo, sobre todo si hay cilindros hemáticos, es una causa de derivar al nefrólogo. La hipertensión resistente, que no se puede controlar con la combinación de antihipertensivos, es otra causa para derivar al nefrólogo. Y las alteraciones en el potasio sérico, la nefrolitiasis recurrente y la enfermedad renal hereditaria. Son las causas para derivar oportunamente al nefrólogo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es medir versus lo que es estimar el filtrado, la función renal. Bueno, para eso lo primero que hay que nombrar es el concepto de clearance, que es la capacidad de depurar una sustancia plasmática en un límite de tiempo y el marcador ideal sería una sustancia que no sea tóxica, que filtre libremente, no se secrete ni se reabsorbe en los túbulos renales y no presente cambios con la excreción. Bueno, como todos saben, el más utilizado y el que cumple con todos estos criterios es el cliren de inulina. El problema con el cliren de inulina es que es costoso y además es un procedimiento complejo de realizar. Se ha ido reemplazando por los radioizótopos como el ETA, el IOTALAMATO o el DTPA o el aclaramiento de contrastes radiológicos como el IOTALAMATO y el IOXOL. Pero bueno, estos métodos por supuesto requieren un gasto adicional, hay que prepararlo al paciente, no se pueden realizar en cualquier lado. Entonces tenemos que tratar de estimar la función renal con métodos más simples. ¿Y qué tenemos para eso? La creatinina, el cliren de creatinina, las fórmulas a través del cliren de creatinina y la cistatina C, que esta vamos a hablar un poco sobre el final. Bueno, la concentración de creatinina es la medida que utilizamos habitualmente para estimar el filtrado glomerular, pero ya sabemos que está afectada primero por variabilidades biológicas, interferencias analíticas y sobre todo importantes problemas de estandarización. En un trabajo publicado recientemente, hablando un poco de lo que es la estandarización de la creatinina, cuando vieron en un mismo paciente por el método que se usaba para medir la creatinina, se descubrió que había cambios bastante importantes en la estadificación del grado de enfermedad renal crónica. Pacientes que por ahí, con la creatinina de un laboratorio, estaban estadificados en un estadio 2, con otro laboratorio estaban en un 3B e incluso en un 4, o sea que esto es un punto muy importante. La creatinina además presenta variaciones importantes en función de lo que es edad, sexo, etnia, masa muscular y el tipo de dieta. La relación que tiene la creatinina con el filtrado glomerular no es lineal, sino que es hiperbólico y para que exista una elevación de la creatinina tiene que haber una caída considerable del filtrado glomerular, mínimamente del 50%, por eso es un marcador tardío. Bueno, la evaluación de la, por eso las guías dicen que la evaluación de la función renal no debe basarse nunca únicamente en los resultados de la creatinina sérica. El siguiente gráfico muestra la relación de lo que es creatinina con filtrado glomerular, estimado con clírense de iota lamato. Si ustedes ven, la creatinina en valores de filtrado alto, o sea, pequeñas modificaciones en la creatinina, producen grandes cambios en el filtrado. Y a medida que la enfermedad renal progresa, grandes cambios en lo que es la concentración de creatinina prácticamente no producen cambios en lo que es el filtrado. Por eso es que la creatinina es un marcador realmente tardío de enfermedad renal. Bueno, hablando de lo que es el clírense de creatinina, bueno, la fórmula de clírense todas la conocemos, creatinina urinaria por volumen en orina sobre creatinina plasmática. El tema es que este es un procedimiento engorroso para el paciente y hay sobre todo errores frecuentes en la reconexión. Además hay que tener en cuenta que a medida que la enfermedad renal progresa, el daño tubular que produce, aumenta la secreción de creatinina, lo que tiende a sobreestimar el clírense de creatinina. Bueno, por eso, por los problemas que hay con la creatinina para estimar la función renal, surgieron fórmulas, fórmulas basadas en lo que es la primer fórmula de Cochro, que fueron fórmulas basadas en agregar la edad del paciente, el peso del paciente o algunos otros parámetros, posteriormente MDRD y la última en el 2009, CKDP. Esto es una comparación de en qué año surgió, es una comparación de en qué estudios salió cada fórmula, digamos, en qué estudios salió Cochro cuando MDRD y CKDP. Hay diferencias importantes, por ejemplo, miren, la población de Cochro tenían todos un filtrado entre 73 más menos 37, por eso, generalmente, esta fórmula tiende a sobreestimar el filtrado glomerular. Tenía pacientes, no tenía muchos pacientes, 249, todos eran de raza blanca, y además, el método con el que se comparó de referencia es el cliren de creatinina, a diferencia de MDRD, que salió en 1999, donde la corte de pacientes ya era de 1628, se comparó con Giotalamato, al igual que CKDP, se comparó con Giotalamato. Si ustedes ven el filtrado promedio que tenían los pacientes de MDRD y CKDP, MDRD eran casi todos pacientes con una enfermedad renal crónica en un estadio 3-4, contra CKDP, que tenían todos pacientes prácticamente en estadio 1 y 2. Bueno, este es un gráfico de correlación de la fórmula de Cochrane, que tiende a sobreestimar, si ven la mayoría de los puntos están por encima de lo que es la línea, tiende a sobreestimar el filtrado glomerular en casi todos los estadios de la enfermedad renal. Hablando un poquito de la ecuación de MDRD, esta tiende a subestimar el filtrado, si ven el filtrado más alto, hasta por debajo de la línea, tiende a subestimar el filtrado en estadios precoces de enfermedad renal, y tiende a sobreestimar el filtrado en los estadios 4 y 5 de enfermedad renal crónica. Bueno, entonces, las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Nefrología, la estimación del filtrado debe realizarse en función de fórmulas en base a la creatinina sérica. Recomienda informar el MDRD con valores exactos solo cuando es menor a 60 ml. El grado de recomendación que ustedes ven para usar MDRD es un grado de recomendación C, o sea que no existe un buen nivel de evidencia para recomendar MDRD, pocos ensayos clínicos bien controlados. Bueno, los valores de más de 60 se deberían informar solo como mayores a 60 ml, y informarlo en forma exacta solamente cuando el filtrado es menor a 60. Se deberían excluir los cálculos con sistema automatizado y situaciones que limitan el uso de la ecuación. ¿Cuáles son las situaciones que limitan el uso de las fórmulas? Bueno, el peso corporal extremo, índices de menos de 19 o de 35 de masa corporal, dietas especiales, los vegetarianos estrictos, los que tomen suplementos de creatina, alteraciones importantes en la masa muscular, que son pacientes que están amputados, que tienen enfermedades musculares o parálisis, donde generalmente va a estar sobreestimado el clearance, porque hay menos producción de creatinina, insuficiencia renal aguda. Bueno, este es un claro caso donde las fórmulas no tienen mayor relevancia. Un paciente que tiene una creatinina de 1 está obstruido y el otro día tiene una creatinina de 2.5 y uno calcula el MRD, probablemente le dé cerca de 30, cuando el clearance real de ese paciente en realidad es cercano a 0, no tiene una creatinina más alta porque la producción diaria de creatinina no puede superar eso. El embarazo es otra causa donde no se debería usar. La hepatopatía grave y los síndromes de hematosos en estudio de potenciales donantes de riñón, acá generalmente se solicita el clearance de iotalamato, o ajuste de dosis de fármacos con elevada toxicidad y eliminación por 10 renal. En estos casos se debería usar o el clearance de creatinina, que tampoco ahora está indicado, o métodos isotópicos, que es lo que se usa habitualmente. Bueno, para hablar un poco de los nuevos marcadores, que no son tan nuevos, ya en el 2006 se hablaba de la cistatina C como un nuevo marcador que se encontró en todas las células nucleadas y tenían menos cambios con lo que es la edad, el sexo y la masa muscular, ya se empezaba a hablar sobre el uso de creatinina C para estimar el filtrado de la melula. Bueno, este es un estudio multicéntrico que hicieron en China, usando la cistatina C y la creatinina, para validar la fórmula de seca de EPI. Bueno, acá hicieron, fue un estudio que incluyó 252 pacientes en rangos etarios múltiples de 18 hasta 90 años y con diferentes grados de enfermedad renal crónica. Acá lo que pudieron objetivar, si ustedes ven, esta es la fórmula de seca de EPI con creatinina, esta con cistatina y esta con creatinina y cistatina. La seca de EPI que usó la creatinina y la cistatina tuvo una correlación bastante buena con el cliente calculado por DTPA. Bueno, así y todo, la cistatina también tiene algunos inconvenientes, está afectada por la inflamación crónica, en los obesos también puede haber alteración, en la diabetes, en los fumadores, en los que tengan enfermedades tiroideas y en los que estén usando esteroides. Las nuevas cadíos del 2012 sugieren la medida de cistatina C en los adultos con filtrado entre 45 y 59 que no tengan otros marcadores de lesión renal si se quiere una confirmación diagnóstica de enfermedad renal crónica. Se debería usar entonces la ecuación seca de EPI para cistatina ser recientemente publicada. A eso habría que agregarle que ahora la recomendación es usarla en conjunto con la creatinina. Bueno, para ir concluyendo, porque es importante, la enfermedad renal es un importante factor de riesgo cardiovascular, la detección oportuna puede modificar la progresión de la enfermedad, la determinación del filtrado glomerular debe realizarse con fórmulas MDRD, CKD-EPI y creatinina extendida guisada. Es importante conocer en qué situaciones no usar estas fórmulas y a la determinación del filtrado glomerular debe siempre agregarse la determinación de proteínas y no líquidas. Muchas gracias. Gracias.